¿Qué pasa con el salario de la indigencia? Cuando en realidad los trabajadores de la educación hasta el 2017, 18, 17, 16 y después recuperamos un poco nuestro salario, estábamos por encima de la línea de pobreza, no había un solo docente pobre en la República Argentina y mirábamos en otro lugar. Hoy estamos sobre la línea de indigencia y nuestro gobernador que todos los meses tenemos inflación, la inflación no para, puede ser del 22, del 24, del 8, del 10, del 9, pero mes por medio es que se hace una recomposición acorde al índice inflacionario de ese mes. Nosotros venimos con atraso importante en ese sentido, por eso pedíamos en su momento una cláusula indexatoria mensual, sabiendo que esto iba a suceder ya del año pasado. Bueno, esta es una de las dificultades que tenemos y el malestar docente que hay, que a pesar de que incorporan una especie de presentismo con un Estado docente provincial, cuando van los fondos que eran fondos nacionales, 28.300 pesos por cargo, que hoy justamente estamos discutiendo y una de las razones por la cual paramos a nivel nacional, que es recuperar esos fondos para la provincia, bueno, en nuestra provincia tenemos estas dificultades, ¿no? Por eso hay diferencia entre los distintos salarios aquí en el NEA, ¿no? Se entiende la solidaridad para con los hermanos misioneros, pero digo, ¿cuál es por ahí el mensaje a los padres, a los niños mismos, a los alumnos, ¿no? ¿No? Entendiendo que es importante esto de hermanarnos con la provincia vecina, pero por otro lado decir y reconocer que aquí la cláusula gatillo de alguna manera acompaña salarialmente al ritmo inflacionario. Mirá, nosotros sabemos que la cláusula gatillo solamente nos empata, pero empata después de tres meses. No es para festejar, sino es para resistir. La cláusula gatillo es un mecanismo que tenemos para que nuestro sueldo no se desangre, es como un torniquete. Pero nosotros a los papás les decimos que la escuela puede parecer que está dando clases y los chicos van a la escuela. Nosotros necesitamos una escuela que donde estén todos los chicos, donde estén todos los niños y niñas, donde estén todos los jóvenes dentro de la escuela, porque la escuela sigue siendo un lugar donde el niño, el joven, se sienta feliz. Me parece que estos son los momentos donde uno cuenta la situación grave en que se encuentra el sistema educativo. Nosotros tenemos una escuela secundaria que en estos momentos se convierte en exclusora de los jóvenes. Cuando nosotros, en la escuela secundaria, ahora con el nuevo plan que tienen de que los chicos con más de dos materias no puedan pasar de grado, a esos pibes, a esos jóvenes los estamos dejando fuera del sistema educativo. A esos jóvenes no vuelven a hacer la escuela secundaria. Van a quedar dando vueltas en la calle. Ya lo vivimos esto. Y vuelvo a repetir, es una receta de los 90 con los mismos resultados. Esto lo vivimos y dimos una batalla muy grande en esa histórica carpa blanca cuando pedíamos financiamiento para el sistema educativo. Nos terminaban de pasar en los 90 a las escuelas secundarias, a las provincias, sin un solo peso para hacernos cargo. Ahora directamente ya no nos pasa el peso que vendría a ser el incentivo docente. El incentivo docente tendríamos que estar cobrando todos los docentes.